¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta tararear? ¡Eso espero! ¡Estaré de vuelta después de estos mensajes! ¡Aquí en Nick Jr! ¡Muy pronto comienza Dora la Exploradora! Si querés una diversión intensa, buscá sabores intensos. Nuevas mirindas, uva y frutilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Horazo! ¡Qué gol! Terminando a Fulcro! ¡No! ¡Qué fuerte lo de Con Amigos Petit! Tiene calcio para fortalecer tus huesos y proteínas para desarrollar tus músculos. Por eso, para ser grande, primero Petit. Si te pareció ver un lindo gatito y quieres ver mucho más, no te pierdas el nuevo video de ABH Tool. Los misterios de Silvestre y Twitty. El silencio de los toros. Busca en tu kiosco las nuevas aventuras de Silvestre y Twitty a solo 14 con 90. Caminan en la ciudad, vamos juntas a pasear. Es Maisie. ¡Hey chicos! A salir, lo vemos tan cool, super diversión. Ir de compras con las chicas es lo mejor. ¡Hey! ¡Vamos juntas! Nos encanta nuestro grupo, nunca nos separaremos. Es Maisie. Cada muñeca Maisie, coming out, viene con un video clipón, tiene música y videoclips. ¡Coleccionalos! ¡Divertite! Mi cara me va a matar. Laura me dio un beso y no me sale con nada. Dejámelo a mí. ¿Y eso? ¡Qué lindo que te queda! Los nuevos seres tatuables son alucinantes. Ahora también los podés combinar de a tres. Serenit. Diversión a food. ¡Hola! Soy yo, cara. ¡Hey! ¿Quién apagó la luz? Ahora sí. Recuerden apagar las luces cuando no las están usando. Pero, mientras las están usando... ¡Es mejor dejarlas prendidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nick Jr. ¡Tu, tu, tu! ¡Volverá pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentaremos una escena del clásico Movi-Uva. Imagínense que estamos en alta mar. ¡Miren! ¡Es una ballena gigante! ¡Es Movi-Uva! ¡Ah! ¡Allá viene! ¡Gracias, gracias! Y así concluyó otro almuerzo de Pepito. ¿Ya comiste tus frutas hoy? ¡Soy cara! ¡Con lunares! ¡Hola! ¡Sí, soy yo! Y miren, estoy probando cómo me quedan distintos diseños. Este es mi diseño a cuadros especial. Y este es a rayas. Aquí hay unos zig-zag. Y este es un diseño a cuadros. Vean si pueden pensar en otros diseños. Y yo estaré de vuelta pronto, aquí, en Nick Jr. Muy pronto comienza... Dora, la exploradora. ¡Hola! ¡Soy yo, cara! ¡Hey! ¿Quién apagó la luz? ¡Ahora sí! Recuerden apagar las luces cuando no las están usando. Pero, mientras las están usando... ¡Es mejor dejarlas prendidas! ¡Gracias! ¡Nick Jr. volverá pronto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuanto comienza... Dora, la exploradora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Un pulpo! Y por allí hay un... ¡Gran pez rayado! ¡Ey! ¿Sabes lo que es eso? ¡Es un cangrejo! ¡Un cangrejo bailarín! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡No te vayas de Nick Jr. ¡Tututú! ¡Ya volvemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Blu, blu! ¡No te vayas de Nick Jr.